Hola, somos Nelly e Ismael, Coordinadores Generales de los Laicos Servidores de la Palabra y queremos invitarte el próximo 12 de octubre a que asistas a las salas de cine al estreno de la película Max que narra la vida y la historia de San Maximiliano Colbert y de las increíbles pruebas que él enfrentó. Una de ellas es un gran acto de amor en el campo de concentración de Auschwitz en donde él intercambia su vida por la de un preso que estaba condenado a muerte y él tenía esposa e hijos. Este acto es una muestra de amor al prójimo sin límites. No dejes pasar la oportunidad de ver Max una increíble e inspiradora historia real acerca del amor, la fe y la amistad que lo trasciende todo. Ayúdanos invitando a tus conocidos, familiares y amigos para que esta cinta esté en mayor tiempo posible en cartelera. Te aseguramos que esta película dejará una impresión verdadera en tu mente y corazón. Así es que no faltes, nos vemos en las salas de cine. El amor conquista todo.